bueno pues como amigos estamos aquí probando el caballico es raro de llevar muy raro pero vaya supongo que es acostumbrarse gira con la a y la d el arrancar y el parar es muy progresivo le das y arranca cuando quiere está guay bueno ahora lo probaremos ya más adelante ahora lo que nos trae al caso es poner la la taberna ya bien bien organizada a ver esto esto nos lo vamos a llevar todo vamos a ver si podemos vamos a organizar el tema bueno bueno esto lo vamos a dejar allí en el almacén vamos a dejar estas cositas bien y ahora vamos a pasar al colega este ya la nueva taberna a ver gestión posadero a nivel 4 guay taberna 1 taberna 1 lo vamos a meter donde está la taberna 2 taberna 2 bien vale vale y ahora vamos a ver en producción en producción taberna 2 que tenemos aquí tenemos muchas cositas gachas de avena con manzana a ver pan plano harina y cubeta de agua 3 vamos a ver huevos huevos 3 cuenco de madera o sea que que hemos de traer las cosas a ver a ver sopa vegetal este 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 vale vale a ver sopa de champiñones nos falta carne salada esta a ver la sopa nos falta carne esta esta sopa estofado estofado potaje potaje tiene que no no pero no Gracias por ver el video. Vale, esto, esto sería, voy a poner el poco esto, en principio tendríamos 55%, es por probar. Esto es lo de los champiñones, lo dejaremos así. Y esto, de verduras. Vale. Y entonces, el potaje sería... El potaje sería... Casi el que menos nos costaría... Este, el de las zanahorias... También... Y el de las cebollas, ¿cuál es? Ahora, el remolacha... Bien. ¡Uepa! Granos de avena... Y vallas, cuño, 20 vallas. Bueno, este de momento lo vamos a dejar. Y este... Este le vamos a poner... Vale. 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 Entonces, este nos dará dos cada día, este cuatro cada día... Y si le ponemos otra persona... A ver... A ver... Qué personas tenemos... A ver... Criador de animales... Costurera... Cazador... Ni tocarlo... Pescador... Pescador... No se toca... Leñador... Bueno... Aquí tenemos dos leñadores... Aquí tenemos dos leñadores... Madre... A ver... A ver... Leñador... Y leñador... Este es cuatro... Y este es cinco... Dejamos el leñador este ahí... Y este... Vamos a meterle... En... La taberna 2... Producción... Vale... Y ahora... Esto se nos pondrá aquí a... Ahora a subir el colega Wise... Con estos platitos... Van a subir... Y ahora vamos a ver... El tema... Como nos queda... Caberna 2... Bueno... 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 Ahora ya nos hacen más platitos... Eh... Dos... Cuatro... Siete... Diez... Once... Diecisiete... Eh... Yo creo... Que... Esto puede ir bien... Ahora el tema de los panes... Pan plano... Necesita... Harina... Y cubeta... Bien... Si ponemos... A ver... Harina... A ver... Lo primero de todo... Vamos a ver... Si traemos las cubetas... Ahí... Bueno... Que también... Lo que podemos hacer... Es quitarnos esto de en medio... Jeje... Jeje... Destruir... No... ¿Túăm... There... O... No... Tiet... No... Ahí... Aguanta... No... No... Ya tenemos esto de pejatis por tutatis. Y ahora vamos a ver si traemos las cubetas. A ver si traemos las cubetas para allá, a ver si se nos pone, porque a lo mejor las tendremos que llenar de agua. Ahora lo sabremos, tenemos una llena de agua, pues, pues lo vamos a ver. Vamos a verlo. Nos vamos a gestión otra vez, a la taberna 2. ¿Dónde está? Aquí. Y vamos a ver. El pan plano. Bueno, las cubetas ya las tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer es harina. Harina, que lo podemos hacer de lo que queramos. Vamos a ver. Más que nada por ver si... Vale, vamos a ver. A ver. Grano de avena, una putadita. Grano de trigo. Grano de trigo tenemos... Grano de trigo tenemos... A ver. Pues vamos a ponernos aquí... Vamos a probar... Vamos a probar así. A ver. No lo hemos pillado así. Vamos a probar así. Y... Vamos a hacer harina. A ver qué pasa. Si se puede fabricar... Es que antes... Es que antes... Ah... Ya estaba esto lo que iba muy mal. Iba muy mal. Iba muy mal y... No había manera de... De que funcionara bien. Estaba todo medio bugueado y era un verde. Y ahora me interesaría saber... A ver si... Si ahora funciona. A ver. Si esto... Si esto lo ponemos... Bueno no sé si lo tendríamos que poner aquí o allí. A ver por ejemplo vamos a ponerlo aquí. La harina. A ver. No. Pues viene aquí. Pues lo vamos a poner allí. Pero por culo. Uy y ha salido una putada de harina. Julín. Guay. Vale. Vamos a ver ahora... Si se pueden liar a hacer... Plano de ese. A ver. La gestión. Taberna 2. A ver. Si quitamos... De este potaje. El 5%. El 5%. Este el 5%. Este el 5%. El 5%. Vamos a ver si podemos hacer... El pan plano, trabajando, pues le metemos un 15% a ver si, si nos lo van haciendo, vale pues, y tú que macho, aquí la colega, el tío más feliz que una perdiz, el cabroncete, bueno, ahora, ya tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es cerrar un poco el recinto, yo no sé, si para cerrarlo vamos a poner mesa por aquí, o vamos a poner mesa por aquí y por aquí, ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿no serán muchas mesas? bueno, vamos a empezar poniendo las de por aquí, vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer las mesas, a ver, o las mesas, que las mesas, a ver, mesas, mesas necesitamos tabla 6 y troncos, vale, 2, vamos a ver, a ver, como amor de peso, uff, puta madre, a ver, troncos, vamos a ver, a ver, vamos a ver, mesa 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 por aquí esta mesa os parece que es esta mesa os parece coño nos estamos muriendo y de hambre joder más raro como corre tú rayo galgo el marrano este a ver que tenemos para comer aún no han hecho nada los colegas bueno pues mira vamos a hacer rollito vegetariano nos vamos a comer unas manzanas o no ahora ciruelis vamos a ver estas ciruelitas bueno no ha costado un poquito de pena pero al final vale a ver ahora vamos a ver vamos a el taller vamos al taller porque esta mesa no me acaba de cuadrar esta mesa no me acaba de cuadrar esto es para hacer cerámica vamos a ver aquí coño pues no hay nada y los bancos y los bancos a ver Aquí no Aquí tela A ver, en la herrería En la herrería, en Andes, hace los arcos Aquí no dónde coño se hacen los bancos tecnología aquí mesa de madera vale mesa de madera y ahora los bancos ahí, producción esto, herrería taller 2 coño coño y yo hubiera jurado que había unos bancos yo hubiera jurado que había unos bancos que había un banco alargado y además me parece que lo compré la receta taller 1 nada aquí tampoco a ver si es mesas ah, asientos aquí coño banco tabla 4 venga a ver vamos a ver coño así que los ponen lejos así solo podemos poner una mesa aquí y una aquí a ver vamos a probar a ver pues así mismo necesita un huevete bueno a ver que pongamos aquí otra otra mesa aquí la ponemos así eh pues ¿por qué no? aquí aquí nos cabría otra a ver que nos faltan tablas bueno vamos a hacer tablitas vamos a hacer tablitas vamos a hacer tablitas por intubation y y ahora vamos a hacer Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos tablitas, vamos a ver si nos cabe bien esa chismay. Vamos a coger, la colega está haciendo botas, está haciendo guay, guay. Registro. Vamos a coger 20 si podemos. Vamos, pues no podemos. A ver, ahora. Esto está aquí cerca. Mesa. Mesa. Vamos a ponernos bien. Aquí. Y ahora aquí le ponemos otro banco. A ver. Ahí. Bueno, ¿qué os parece? Está bien, ¿no? Pondremos la rejita por aquí, Cris, Cris, Cris. Y aquí vamos a poner otra. Vamos a poner aquí el banco. Aquí vamos a poner la mesa. Y aquí ponemos el otro banco. A ver si no nos molesta, no nos molesta la para entrar, ¿no? Vamos a poner el otro banquito aquí. Y... No creo que nos moleste. Vamos a ver... Ah, de puta madre. Lo metemos aquí. Vale. Ya tenemos aquí para que se sienten una putadita de colegas. Yo creo que basta. No parece. Si no, pues dejaremos sitio. Vamos a ver ahora las vallitas. La pondremos de aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Este de aquí. Hasta aquí. Y luego... De aquí. ¿Por qué no nos...? ¿Por qué no nos pilla? A ver, si la ponemos, aquí, vale, bueno, pues ya tenemos el recital, Lento, cerrado, ahora cogemos, Y si vemos que se pone mucha gente, pues lo que haremos será, pues, Pues, para coño, que nos faltan tablas, nos faltan tablas y tenemos 12 de estos, vamos a coger unos cuantos más. 14 más, vamos a hacer tablas por un tubo y acabamos con... Venga. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, venga, vamos a verlo. Ahí hay una que no... Claro, claro, esa no mola. Vale, y aquí... Uy, es que se me romperá todo. Eh, pues que le den... Fuera. Es que se romperá toda. Dejamos aquí el palito este, todo. Eh, ya lo tenemos esto. Níquel, níquel. Bueno, vamos a... A ver, aquí no había... Estaba todo sembrado. Ahora que me parece que en esta época... En otoño poco vamos a sembrar. A ver, vamos a ir... A por una bolsita. En el 7 nos la vamos a poner. Y... Las coliflores que están sembradas. Y nada más. O sea que la tía lo tenía controlado, controlado. Vale. Pues... Pues... Vamos a ver... Si... No. Si ahora cuando... Porque ahora que vendrá invierno. O... Que esta... O... No lo sé. O no. F... Y ya no hay azadas. Ostras, tenemos que hacer azadas, aunque sean de madera. Bueno, nos vamos a comer hoy día. Nos vamos a dormir. Bueno, que también... Supongo que tengo... Tablas que las vamos a gastar. Ahora cuantas tenemos. Vale. A dormir. Venga. Venga. Nueva época. Ah... Pues... Ahora es el otoño. Vamos a coger esto. Ahí ya podemos meterle mano. Ahí ya podemos meterle mano. A la vena. Así. Te asustidas. Tampas. Te asustidas. Tampas. 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 lo que no sé si la colega la tenía puesta aquí o la había quitado y la había llevado para allá para el granero no lo sé pero si no está por aquí pues mejor nosotros haremos la faena y nos llevaremos los puntos de experiencia bueno aquí está todo parece que sí vamos a dejar avena semilla de col bueno las semillas sí que las podemos dejar aquí y ahora vamos a dejar las coles y estar allí y vamos a ver con 130 coles toma ya a ver nos han hecho algo estofado para la casa guay 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 que vayan haciendo que vayan haciendo guay 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 gu vamos a ver si se pone por aquí la peña, si no se pone, si nos hace falta luego poner otra mesa pues podremos poner otra mesita aquí o dos, bueno creo que uno y a ver como pirula ahora luego meteremos aquí caña a tope para a ver ahora lo que nos haría falta sería la mina, la mío que esto necesitamos 1645 puntos esto es mucho pero vaya acabaré la valla aquella igual me pongo a cerrar ya el recinto según como vayamos con el tema del leñador y poco más venga aquí a ver este este hombre este también los cordelicos estos mira falta poco este para poder este el puesto este también sería interesante más que nada para saber qué putas es porque igual podemos vender las cosas y esto sería gloria ya veremos poco a poco pues iremos haciendo vídeos cada vez que tengamos la posibilidad de hacer nuevos edificios y así iré viendo cómo va el proceso y cómo va la evolución venga hasta la próxima 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 la próxima